...años, padece leucemia y está esperando la posibilidad de un trasplante de médula ósea. Aguarda los resultados de un estudio de compatibilidad con sus hermanos para poder saber si pueden ser potenciales donantes. La situación económica de su familia es muy complicada, ya que desde que el padre está sin empleo, necesitan de la colaboración de la sociedad para llevar adelante esta difícil situación. Por ese motivo se realizó un espectáculo artístico para recaudar fondos y mercaderías bajo la denominación Todos por Dilan. Fue ayer en el Club Villa Mitre participaron muchos vecinos que colaboraron y ayudaron a este chiquito de 11 años que está a la espera de esta posibilidad, la de la recuperación a partir de un trasplante de médula ósea. ¡Gracias!